Un galgo asaltado, con su caranjuta sobre los teclados. Un galgo algo extraño, con ojos altones y orejas de paño. Nadie lo remedie, que vienes de calgo con risa en los dientes. ¿Qué vida más perra? Acabar colgado de un árbol cualquiera. Pues ya era muy viejo, pero se libera ahora a su manera. Sirena un hueso, pero ha desatado ese maldito nudo. Cruza una avenida, con paso tranquilo la gente lo mina. Viste como viste, y abre una ferrera jugando al despiste. Rebelión calguista, vino hasta la prensa sensacionalista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!